Gracias a Dios que no creo en nada, no hay pecado o culpa en mi... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pará, pará, 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 pará! ¿Qué pasa? Amador salió en el diario con fotos, mirá cómo salió. Lo busca toda la policía por el asesinato de Amparo Lombardo, ¿podés creer? Ay, gracias a Dios. Sí, pero ¿qué te estás diciendo? ¿Cómo decís eso? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si la policía no se ha corto, si lo están buscando es porque está vivo. Bueno, la policía busca cadáveres. No, 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 quise decir el tema de este, pero, pero, escúchame, si está vivo, es un asesino. Silberio. ¿Qué? No mató a nadie, no es un asesino. ¿Palo? No. ¿Qué hacen acá todavía? A ver qué. Está hablado, es un desastre. ¿Qué vas a leer el diario ahora? No, no voy a leer el diario nada más. Vos tenés que estar en la cocina. Y vos no trajiste el pan. No, no, no. Quedate tranquilos que vamos a llegar para la noche, Josemi. A mí me gustan las cosas listas temprano. Yo trabajo así, no importa cómo trabajaban antes. ¿Está claro? Sí, está bien. Me voy. Ocupate, por favor. Sí. Y vos trae el pan. Ah, eh, chicos, por favor. No me peguen. ¿Qué le pasa? Me voy a matar. Pará, pará, pará. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Porque, porque, no sé, está todo mal en casa, con Bora, con... ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Qué sé yo, ni idea qué pasó. Y seguro que sí sé, me dijeron, me pidieron que no diga nada. Así que, no, no, no te puedo contar. No sé. Permiso. Quédate, quedate tranquilo. Te tengo que reñar. Te tengo que acomodar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eh, eh, que hace frío, eh. ¿Qué hace frío? Tenés que parecer pobre. ¿Te das cuenta? Pero no soy pobre. Soy yo. No me importa. Vos fíjate lo que hago yo. Vos fíjate lo que... Ahí está. Trae para acá. Trae para acá. Trae para acá. Fíjate, atenti, eh. ¿Qué te pasa? Una monedita, señora. ¿Por qué camina así? Por favor, abuelita. Mire, ¿sabe lo que pasa? Tengo que comprar medicamentos. Tengo unos dolores acá que es tremendo. Abuelita, hágame el favor. ¿Cómo no va a tener una monedita? Tengo una monedita. Tengo una monedita. Tengo una monedita. Tengo una monedita solamente, por favor. Es una mujer, es una dama. ¿Cómo vas a decir abuela? Como abuela. No ves que pega, no ves que entra. ¿Te das cuenta? Esta, te das cuenta que la elección es así. Esta es la primera. De cada cuatro, uno solamente te da. Eso dicen las estadísticas. Ah, estadísticas. Mirá cómo te has quedado las estadísticas. De cada otra camina. Guarda, guarda con este, guarda con este. Dale, campeón, dale, campeón, dale. Dale, campeón, dale. Dame una moneda. Dale, campeón. No tengo. Dame una moneda. ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Qué es vos? ¿Cómo le decís, cabrón? ¿Cómo te vas a dar guita? ¿Estás loco vos? Vamos. Tienes razón. ¿Eh? Tengo que laburar. Tengo que laburar. No te preocupes. Ya sos invisible. Vila. Ahí está. ¿Tú estás en la línea? Acá está. Concepción. Mire. No, no me toques, no me toques. ¿Está bien? Hijos, hay que cortar esto cuanto antes. Pero no pude, no pude encontrar el lugar donde se hizo el conjuro, Concepción. ¿Es que es imprescindible? Tenés que salir a buscar. A ver, el círculo debe trazarse sobre un terreno yermo, donde haya ruda macho. Ahí está. Tenés que salir a buscar un terreno baldío, una plaza, lo que sea, donde haya lugar. Pero hay misiones de lugares así, con ruda macho. Pues no te demores, entonces. No sé, no hay otra alternativa. Empieza por la zona. Cerca de la casa calleja. Ay. Es que no puedo ver el sitio, pero lo siento cerca, a la vista. Tú empieza a buscar. Yo voy a probar con la niña colorada, a ver si la puedo convencer. Yo voy con vos, con su... Maite, Maite. Tomá, llévalo. Cualquier cosa me llamás al Sancho, ¿sí? Yo voy a estar con él. Bueno. Cuídate. Chao. Vamos, venga. Decime una cosa, ¿cuántos cajones eran? Siete tomates, siete cajones. ¿Por qué no te los anotás? Sí. Porque ya parecés el ex jefe. No me sale. Qué difícil decir ex jefe. Más fácil es decir ex marido. Sí, claro, si tenés seis, ¿cómo vas a decir ex marido va a ser más fácil? No, bueno, seis con vos, sí, ya ves. Ay, pobre amador, no, que Dios no tenga la gloria. No, basta, no digas eso, que no está muerto. Vani, toma, tenés que comprar esto. A ver. Sí, no está muerto, pero bueno, si no va a estar preso. ¿Qué diferencia hay? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Josemi? Salió. No sé dónde fue, pero salió. Sí, como para preguntarle. Tenía un humor. No sé, algo le pasó. No sé. Porque anoche estaba hecho un dulce. Era el alma bis de la fiesta. Ahí, bailen, bailen, bailen. Y hoy nos hizo bailar, pero con la fusta. Un segundito. Sí, un segundito. ¿Puedo hablar con vos? ¿Sabés por qué está rayado? No tenés que hacer nada en la cocina. Te pescaron soñando de nuevo. Ay, Mora, no me mires así. Sé que te guardaste la lágrima de Eter. No te pases de la raya. Mis problemas con mi marido son cosa mía, no son cosa tuya. Bueno, nada más me interesa saber si él está vivo. Por eso te lo estoy preguntando. Sé que lo está buscando la policía. No sé. No sé. No lo vi. Había una casa abandonada. Lo llamé, pero no lo vi. No sé, es todo muy confuso. A lo mejor es un sueño nada más. No estoy segura. Pero yo sí estoy muy segura que está vivo. Ay, a lo mejor no te lo encontraste porque se quiere olvidar de vos. Sabes que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por los dos. Por vos y por Josemi. ¿Qué pasa que Amado es el único sospechoso, Lázaro? Y la policía lo está buscando. Él está prófugo, está escondido. Qué sé yo. Necesitan a un culpable, ¿eh? No sé, lo que creo yo que él tiene que hacer es aparecer y entregarse. No queda otra hora. No sé, no sé. No sé si se conviene. Ni a una sin, no sé dónde está. Bueno, eh... Bueno, yo me tengo que ir, ¿eh? Cualquier cosa... Eh... Perdoname una cosita, ¿no? Que vos te viste con esta chica, con Luz. ¿La viste? Sí. No sé cómo puedo volver a esa vida. Bueno, en su vida, Lázaro, ¿qué vas a hacer? Yo ofrecí ayudarla, sacarla de allí, pero no quiso. Bueno, si no quiere, déjala en paz. Vos te tenés que abrir de esta historia, en serio te digo, ¿eh? No la puedo dejar en la calle, la tengo que sacar de allí. Ah, qué bien. Y decime, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Polar un departamento? ¿Mantenerla vos? Ella dice que eso es prostituirse también. Bueno, depende, depende. Si vos querés hacer eso para que sea tu amante... Eso querés vos, que sea tu amante. Yo lo único que quiero es ayudarla. Y si ella quiere, yo le pondría un departamento, la mantendría. Bueno, si es necesario también la traería a vivir aquí. Pero yo no quiero que vuelvas a la calle a prostituirse. Estás enamorado, Gitano, ¿eh? Me importa mucho. Mucho, mucho, sí. Muchísimo, diría yo, demasiado. Puede ser. Amparo. Hola, lindo, déjame... No, no, no. Por favor, déjame ir. ¿Estás llorando? ¿Qué pasó? No pasa nada, José. No, no, no te voy a dejar ir así. Decime, ¿qué te dijo? No pasa nada, nenito. No me dijo. Decime, decime qué te dijo. No sabía que estabas aquí. ¿Qué pasa? Si lo hubieras sabido, te hubieras callado. ¿Y eso en qué cambian las cosas, Lázaro? Gracias a Dios que no creo en nada, no hay pecado o culpa en mi religión.